¡El puente se llama! Sí, sí, yo soy pozo, no se acuerden que no somos como el murero de los digitales y del heraldo. Quisiera que me dijeras, este salto HBO y el programa original, si ha cambiado, si te sientes que se te ha movido el tapete o si te van a censurar. No, mira, es justo lo que pedí cuando recién entré a HBO, o sea, ya habíamos tenido ofertas de todas las que busques y mandes, nos habían pedido hacer el contenido, porque básicamente el pulso duraba 22 minutos, estaba hecho por bloques, o sea, se les caía en la mano para hacer ese rollo. Yo siempre llegaba y pedía libertad editorial, siempre fue mi deal así de déjenme escribir lo que yo quiera y a mi equipo, es lo único que pedíamos, la libertad editorial y libertad creativa, y el único que le brincó fue Don HBO, entonces, tan padre. Bueno, hubo un ofrecimiento también de Televisa para hacer un late night, el que traía la, este, platicamos un chorro, o sea, si fue como una cosa, hay una decisión dificilona, pero al último creo que, creo que estoy contento con el, con el resultado de HBO, están bien padres, un canal, no mames, un montón del mundo y este, pues no sé, estamos contentos, es, es, es mucha chinga, sí, porque se nos triplicó el trabajo, pero, te digo, seguimos estando los mismos amigos escribiendo y, y sacando el contenido, entonces, no es tan, 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 frío, sí, chicos, ¿qué es? Tienes que preguntar, ese es el chiste de ser periodistas. Mónica Padilla. Hola Mónica Padilla, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hoy, este, séptima temporada de Cursos de la República. ¿Séptima temporada ya? Yo me dije, no estoy de la venta, güey. Sí, vale. Bueno, primera de HBO, bueno, de Super Torre. Exacto. Y, en la primera de Cursos de la República en inglés. A ver, Cursos de la República en inglés lo tuvimos que matar. Este, fue un experimentito que, que, que quise hacer así con, con, con Google. Una de las cosas que, nos ganamos una beca adentro de, de, de Google, de YouTube, para hacer contenido internacional. Entonces, fue un primer intento así como de, de hacer un programita en inglés. Ah, le fue más o menos bien. Pero, ya después, con esto de HBO, te digo, esta primera temporada ha sido una ultra friega. O sea, es una cantidad de trabajo, bien cañona, sobre todo porque, como seguimos haciendo el pulso, entonces ya es, este, escribo un día y grabo el otro, así, al resto de mi vida. Pero está bien padre, la verdad es que nos han dejado chambear, este, súper contentos. Y, y seguimos siendo el mismo equipo, ¿sabes? Como sabemos, nos cambiamos de opinión, este, a una marvorita, y a otra más grande, así. Entonces, está, está, está raro y está, y está, y está incluso, este, pirata porque, luego es, está grabando, no sé, está acostumbrado a grabar el pulso de la república con, cuatro chichas, no sé, ¿sabes? Y de repente hay un equipo de 40 güeyes que ni conozco, no sé qué. Es padre, este, me ha costado empezarlo a querer, porque de pronto es como, es impersonal, ¿no? Y es como de, todo el mundo es súper profesional, nadie te ubica bien, bien, ¿no? Entonces, es maquillista, ¿sabes? Es así como de, como porra que eres, ¿no? Y acá, cuando, incluso cuando estamos grabando HBO, es, hay un problema en la luz, y son hora y media para resolverlo, y aquí nomás le das una patada a la luz y ya, ¿sabes? Entonces, es un cambio raro, pero está bien. ¿Y o con las nuevas reformas que ha habido en YouTube? No, eso fue, no fue unas nuevas, no fueron nuevas reformas, lo que pasa es que antes aplicaba para, para los que eran partners de YouTube, y YouTube te da como un partnership cuando, creo que pasas a los mil suscriptores, estoy muy seguro, y esas políticas te aplicaban, ahora ya aplican para cualquier persona, o sea, el rollo es que nada más hicieron para cualquier güey que suba un video, ya le aplican a esas políticas. Esto fue a raíz de que mucha banda estaba subiendo contenidos súper pasados de lanza, y los monetizaban, o sea, ¿sabes? O sea, subían, por ejemplo, ejecuciones de Isis, y querían monetizar de eso. Entonces, YouTube le dice, güey, bájale el juego. Sí, básicamente fue eso. ¿Te imaginaste alguna vez llegar a este canal? ¿A Chula? Ajá. No, nunca, ¿cómo crees? No, no, no. No, no me imaginé ni vivir de esto, o sea, sí, ni cerca. Y es un poco de lo que no te lo platico, o sea, la verdad es que no, nunca fue perseguida así de la fama, ya te voy. O sea, es como, o sea, definitivamente no, este, está padre, obviamente, pues, el pentejo no lo acepto, pero, como nunca ha sido mi tirada, entonces, en ese sentido está, está chido, porque, como le decía hace poquito, conocí, no conocí a Omar Chaparro, este, estamos, vamos a trabajar mucho en un proyectito, y le decía, güey, que nunca había, este, perseguido este rollo, y no tengo una carrera que defender, ¿sabes? O sea, nomás es, güey, hago mis videos y están padres, le gustan o no va la gente, fuck it, ¿no? ¿Está bien? Sí, chumelo. ¿Qué tal, Edgar, güey, de Trabajo Azteca? Oye, ¿cómo, qué consejo le puedes dar a los jóvenes que están iniciando, sobre todo que buscan también esta, esta plataforma de YouTube para poder darse a conocer? ¿Qué consejo les puedes dar? Pues es un poco lo que vamos a ver ahorita, ¿no? O sea, que empiecen, que no se rajen, o sea, la neta es que, mira, si le pasó a un ingeniero mecánico de 30 años, güey, o sea, le puede pasar a cualquiera, entonces, la verdad es que muchas veces es, es, es flujo, güey, entonces, la verdad es que me gusta mucho el anticonsejo, y es, chicos, nadie los está esperando, o sea, si no le quieren hacer las cosas, güey, va a haber un chorro de gente que nos está sacando la ventaja, o sea, el punto es, un gran ejemplo es YouTube, güey, o sea, tú jamás le hubiera o ningún canal importante le hubiera una chamba, güey, a ver, a tu morro, ni en sueños, ¿sabes? O sea, ¿por qué no está guapo, no es camera friendly, no está? O sea, es de Juárez, por Dios santo, güey. No, y el punto es ese, o sea, esta madre rompe, este, todos estos paradigmas de, oh, es que tienes un host guapo y que a la gente le guste, no sé, que esas es como, es como de, güey, me vale madre y me voy a poner a hacer mi chamba, güey. Oye, Chumel, vas a hacer, este, un curso de la república de correr, o recordarte los seis años de relación del señor que se acaba de ir. ¿Quién se acaba de ir, güey? Ahí me suena. Ya ves que tú, güey, estás domesticado. Estamos siguiendo, estamos en Mérida, güey, estamos siguiendo la elección de Chihuahua como quien sigue así el fútbol, pero nosotros llegamos a la universidad. Y entonces, este, va a estar bueno, va a estar bueno. E incluso, este, se me hace que va a estar, va a estar raro, porque yo me fui hace cuatro años de Chihuahua, y está la ciudad como apática, me la toco cañón apática, como desesperanzada, ¿sabes? Sí. Obviamente, pues la acaban de dar, la cojilla subida, pero una de las cosas importantes es, este, no sé, si Corral quiere empezar a chambear, creo que va a encontrar gente que está dispuesta a chambear, ¿no? O sea, también ese, dime directo político, te voy a meter a la cárcel, sí, güey, o sea, está bien, pero, o sea, es que el Festival de Cultura está bien ojete, y antes estaba bien padre, y de repente se volaron todo el varo de, este, las, para el fondo de películas, ¿sabes? Que hay cero programas en la tele, güey, o sea, ese tipo de cosas se tienen que atender, güey, no más estas rebachas políticas. Entonces, si va atrás de eso, mira, por mí bien, este, sí lo dejaron muy pisoteado, o sea, se entiende que la banda esté heridona, pero no es la idea de ponerse a, a tristear ahorita, o sea, ya se acabó, ya se fue este señor, bendito Dios, y ese, este, este, y ya, está bien, ¿no? Digo, si hay un periodista en la sala, perdón, pero ahí está la puerta. O hay varios, ¿no? No, quién sabe, mira, yo procuro no. Este, y no, la neta es, es, no queremos hacer una recapitulada de lo que es Chihuahua, no me gusta hablar de Chihuahua porque Chihuahua no aguanta barra. No aguanta nada, güey. Somos un estado de doble moral. ¿Cómo? Somos un estado de doble moral. Ah, no, claro, güey, se las caga Sofía, niño de libre de todo mundo, ay, cómo se atreve hablar así. O sea, de güey, ni un chiste agarra, no sé, es un poco lo que va a hablar ahorita, o sea, como, si queremos entrarle al juego nacional, más nos vale que, ajá, que aguantemos barra. Nos burlamos de todos, pero... No, 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 no nos burlamos de todos, hay una pareja homosexual, actualizarla la primer plana del periódico, no me. Ajá, sí, güey, también tantita madre, ¿no? Entonces, no sé, está padre, este, ser de Chihuahua y está padre estar allá, este, dándome chingados con los chilangos, pero tampoco es como de, Chihuahua es el número uno, ¿sabes? Sí, güey, de allá provengo y estoy en Frevón y amo mi ciudad y un estado, güey, pero tampoco es como de que le voy a dedicar todos los puntos a él que tiene la... ¿no? O sea, sí, no, no. Hace como, te platico una nota rápida, hace como, este, ¿qué será? Unos tres años, estábamos en el Tec de Monterrey y me decían, güey, es que ¿por qué nunca has noticias de Chihuahua? Le digo, güey, porque no les pasa nada, cabrón. O sea, le digo, aquí llueve y si no anda la cantera y esas son las noticias, güey. Sí. O sea, chile el periódico con un Lamborghini, güey. O sea, esa es la nota periodística en Chihuahua. Que ahorita tenemos una muy importante que explicamos el Chihuahua vive. La cosa es esa, o sea, es como, es un chillón, chihuahua, o sea, ya se están matando los maestros, cabrón. Y aquí se les inunda la cantera y ya, su no nota, es que no puede ser esto. Sí, está raro, güey, pero, si, en ese sentido, no creo que vamos a hacer mucho, mucho cobertura de Chihuahua. Sí. Chiquillos. ¿Y cómo te sentiste con el doblaje de ahora? ¡Fregón! No manches, no, fue una de las protagonistas más padrisísimas del mundo, ya va a salir la 2, entonces, ya tengo otra chihuahua que sebra. No, estuvo bien padre, la neta es que me mandaron un correo y, este, me dijeron así como de, güey, si quieres hacer un doblaje de una peli, y yo decía, ¿qué, güey? Obviamente estuve bien cool porque, yo lo iba a hacer y no sabía que me iban a pagar, esto es real. O sea, yo dije, sí, sí, claro, no, y en la promoción me dijeron, oye, güey, pues, si puedes entrevistar a Luis C.K., Luis C.K. es mi Jim Morris, y yo sabía. Y entonces, me mandaron a Nueva York, entrevistó a Luis C.K., y lo publié con el pulso, y un chorro de grande me decía, oye, es que estaba súper nervioso, y le digo, cabrón, o sea, es mi, ya sabes, dios eterno, o sea, obviamente iba a estar nervioso, pero obviamente me iba a poner a un periodista que lo entrevistaba, y hacerlo yo. Es padrísimo, está súper fregón, de hecho, incluso ya, salió muy bien esa chamba, y podía hacer más doblajes ahí, luego les trajo todo. Pero sí, más tarde, más tarde. ¿Ya fuiste a verla? ¿Qué? ¿No? ¿Cubo? No, todavía no, me mandaron el monito, pero es que me dijeron, la verdad, no, no hace tiempo, güey, así, te lo juro, de verdad, hasta ir al cine ya es un pedo, así de, o sea, fui hace, como tres días, a ver Bridget Jones, porque, heterosexual, y entonces, no, sí, fui con mi mora, y era como, eso, mi novia y yo, y así, chorro de señoras, era el único güey, que de verdad, entendía las referencias de, y para mí era así como un, güey, no, es que yo venía al cine, le hacía un muchacho, ya sabía que me iba a atorar, pero, pero hacía un muchacho, chiquillos, éxito, gracias, muchas gracias, gracias, gracias.